Alucinete de esas nubes, y quien más, yo, no hay nadie encima de mí. La tiempo y la luna caliente, que haces tu nombre en la frente, ahí es la luna creciente, que buena manera, que le arruinco bien la gente, y comiencen suficientes, y tal vez por la vida, que le arruinco bien la gente, un poquito no lo entiende, pasa con la cara de la boca, que le arruinco bien la gente, no te mando el continente, que me lo doy el campo, pa' que le arruinco bien la gente, que el rico se siente, y cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Esto es para que disfruten, pero tiene una cosa, en los discritos saliendo del croce, un tema que mueva, un tema que goce, pa' bailarla con el tío y cuando la toce, baila pegadito, pero suyo interno se, movilito donde lo que ella lo conoce, yo se, que te cumbia buena y que te canta como suena, por lo menos mamá, tú no lo conoces. Que le arruinco bien la gente, lo que es suficiente, que le arruinco bien la gente, que le arruinco bien la gente, un poquito no lo entiende, pasa con la cara de la boca, que le arruinco bien la gente, que le arruinco bien la gente, que le arruinco bien la gente, Silicitas con el analogo en la montaña, pa' que me lo tengo dándome buena y que le arruinco bien la gente, De las que tengo que bailar, de las que empiezo a no querer parar A mí me trajo un regalo especial, que ahora tú vas, tú vas, tú vas a cuidar La tienda era tu rata verde, lo que tal es que tú no me da suerte A mí la luna creciente, que pa' nada Que le recomienda gente, no me gusta suficiente Que le recomienda gente, que le recomienda gente Un poquito lo valiente, que pasa con la camionada Que le recomienda gente, que le recomienda gente 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 Cumbia, L-19, y el campeón de los 3 o'clock, como ese, que me descumbiera entre. Bien, cumbia, cómo no. ¡Mereña! Cumbia, 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 Cumbia. ¡Gracias! 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 You know my class, next time, we wait So Go ahead with the body weight Detistas ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y word rebre! ¡Suscríbete! ¡ weit rebre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!